Hola, me llamo Paco Millán, soy de España y vivo en Nueva York... ...ella fue la musa de la movida madrileña en los años 80... ...ella sin duda la reina del pop en español desde hace 40 años... ...artista multidisciplinar, presentadora de televisión... ...ella es nada más y nada menos que Alaska. Me llamo Alaska porque en una canción de Lou Reed, en el disco del Berlín... ...una frase decía y sus amigos le llaman Alaska... ...así que creo que tengo mucho que ver con esta ciudad en el fondo. Pues llegar en el 73 a España de la Ciudad de México fue un cambio bastante grande... ...yo tienes que pensar que con 10 años en México yo iba a un colegio laico, sin uniforme... ...en un país, bueno, en Latinoamérica en general, las ciudades, al menos la vida... ...para la clase media de las ciudades era bastante más brillante de lo que fue lo que yo encontré... ...cuando llegué a España. Un país muy en blanco y negro, siempre lo recuerdo en blanco y negro... ...un colegio con uniforme, semilaico porque aquello no existía y con una sociedad muy polarizada. Yo, por ejemplo, era la única hija de divorciados, no había divorcio en España... ...muchas cosas, pero me adapté enseguida. También tengo que decir que si yo no hubiera venido a España tampoco sería lo que soy. Cuando estás en un grupo con 14 años lo último que se te ocurre es pensar que alguien... ...se va a interesar por lo que tú hagas 40 años después. Lo que haces, lo haces para el momento. A ver, ¿a quién le importa? Es una canción grabada con todo el doble sentido del mundo... ...pero no podíamos suponer que años después eso se convirtiera en algo que de forma natural... ...las personas cantaran en las manifestaciones o en el Día del Orgullo Gay. Casi todo el mundo que conozco español se acaba yendo a vivir a México, le gusta estar en México... ...pero yo sobre todo tengo esa unión, mis primeros 10 años es México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!